¿Qué es lo que se llama Etapabilidad? La telecomunicaciones modernas de Uruguay y que va a tener beneficios para todos. No es un proyecto de Montevideo, es un proyecto del país. ¿La vieja estructura del cilindro no quedaría nada? No sabemos. En el concurso de ideas lo que se habló es que los expertos que lo están trabajando no van a poner ni que se respete ni que no se respete. Van a dar total libertad a que si alguien quiere usar la infraestructura que está lo haga y si alguien quiere arrancar de cero lo puede hacer. Me parece que es lo mejor para ampliar el horizonte de libertad. Gracias. 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 Gracias.